Ya está grabando Toma uno Ahora Que el compañero, maestro y amigo Se ha vuelto camino Luz y aire en la mañana Semilla más que nunca Viento soplando en el tiempo Palabras sonando y canción Nos toca andar sus sueños Seguir su huella Sembrando y cantando Como nos enseñó Laila Lai, 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 la Y ahí viene el hacedor, incansable en el camino de sembrar su corazón. Los custodian por un lado un caballo y un peón y un ejército de pibes y de pibas. En flores sur, un libro en la mano abierta para darlo con amor. Y la palabra en bandera viene en alto como el sol, como el sol. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Y por esa huella firme del andar, libro y amor Van andando compañeros y compañeras Con esta canción Imbrescindible la tierra, río, montañas y sol Y aquellos compañeros que van sembrando Su corazón Su corazón La y la, la y la y la 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 y la La y 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 la